La inflación empieza a convertirse en uno de los grandes problemas de nuestra economía actual. Fallos en las cadenas de suministro globales, escasez de materias primas, conflictos geopolíticos... son sólo algunos de los factores que empiezan a condicionar nuestros costes de vida. Pero no sólo desde la perspectiva del consumo, sino que también debemos de analizarlo desde la vía del ahorro y de la inversión. Obviamente, si el coste de vida es mayor, pues nuestros recursos disponibles son menores porque tendremos menor capacidad para poder ahorrar en el caso de que ocurra algún tipo de emergencia en la que necesitemos disponer de fondos o, obviamente, y de forma muy correlacionada, con la inversión. Se ha escrito mucha literatura acerca de cuál es la mejor alternativa para invertir en momentos o en fases en los que la inflación es creciente o cuando la inflación es superior a lo normal. Sobre todo desde el punto de vista de las materias primas, el oro suele ser considerado un activo que se suele apreciar en momentos en los que la economía no va del todo bien o en los que incluso la inflación es superior. En el día de hoy me apetecía también hablaros de otro tipo de activos como son los bonos ligados a la inflación, unos pequeños grandes conocidos que nos pueden ayudar a diversificar, a tener algo distinto dentro de nuestras carteras y sobre el cual pues me apetecía hablaros en el día de hoy. Activos que pueden funcionar muy bien pero que luego veréis a lo largo del vídeo que tampoco están exentos de riesgo como toda la renta fija en general, pero que bueno, que creo que puede ser una alternativa muy a tener en cuenta si estás investigando y si estás preocupándote por el devenir de los próximos meses y años y sobre todo en cómo puede afectar a tu cartera de inversión. Perfecto, pues una vez ya hemos entendido esto, vamos a explicar en qué consisten los bonos ligados a la inflación. De una manera muy sencilla debemos de recordar cuáles son las tres variables que condicionan los precios de los bonos. Ya hemos hablado de la inflación que es en la que vamos a estar trabajando en el día de hoy. En segundo lugar tenemos los tipos de interés y por último las expectativas macroeconómicas. Todas estas tres pueden hacer modificar los precios de los bonos y por lo tanto la rentabilidad que estos nos dan. Puede parecer también antiintuitivo el hecho de pensar que la inflación puede venirle bien a un bono y esto es bastante sencillo de ver. Tenemos aquí un ejemplo en el que nosotros hemos prestado mil dólares y estamos recibiendo un cupón del 5% en dos años. Al final recibiremos pues esta parte de principal que hemos prestado. Aquí tenemos una rentabilidad nominal del 5%, la cual pues es la que el propio bono pues nos está pagando. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pensemos que existe un 3% de inflación. Esta inflación obviamente va a erosionar nuestra rentabilidad nominal de tal manera que si restamos 5 menos 3 nos queda una rentabilidad real del 2%. La rentabilidad real es lo que realmente, y valga la redundancia, podemos utilizar pues en nuestro día a día ajustado a los precios que existen en el mercado, a lo que es el coste de vida, para poder comprar nuevas cosas, para poder ir al supermercado, si es el caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a mayor inflación, menor rentabilidad real. Por lo tanto, como estáis observando, el efecto de la inflación siempre va a ser negativo con respecto a un título de renta fija. Sin embargo, en el caso de los bonos ligados a la inflación, esto no ocurre exactamente así. Estos intereses, estos cupones que estamos recibiendo con respecto a este producto, a este activo de renta fija, van a ser variables y van a estar condicionados a los niveles de precios. Fijaros aquí en este ejemplo que tenemos pues el caso de que si el IPC sube un 5%, la cantidad que reciben los inversores también subirá un 5%. De aquí que hablemos de que se trata de un bono ligado en sus intereses a la inflación. Por lo tanto, los inversores van a recibir más dinero a medida que los índices de precios van a aumentar. ¿Por qué es posible esto? Pues bueno, también lo suelen hacer empresas y países, es decir, emisores gubernamentales, que lo que buscan es darle un aliciente y eliminarle un pequeño riesgo al inversor para captar mayor capital. Recordemos que cuando estamos emitiendo un bono lo que estamos buscando es financiación para proyectos, para lo que sea, para el desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, el hecho de poner una cláusula, por decirlo de alguna manera, que haga que el inversor ya no se tenga que preocupar por este desajuste que existe entre la rentabilidad nominal y la rentabilidad real, pues puede ser un extra para poder hacer una venda masiva de todos estos bonos y poder captar la financiación que se necesita. Sin embargo, una cosa muy importante que hay que dejar clara es que el hecho de estar comprando un bono ligado a la inflación no implica que ya estemos exentos de cualquier otro tipo de riesgo. De hecho, como cualquier otro instrumento de renta fija, tendrá los riesgos de un bono, como pueden ser el de tipo de interés, de crédito, de liquidez o cualquier otro que se os ocurra. El objetivo de los bonos ligados a la inflación es tratar de mitigar el riesgo de subidas no contempladas por el consenso, inesperadas, que se puedan producir en un cierto mercado. Sin embargo, como estáis observando aquí, puede ser que el emisor no cumpla con su promesa de pago, puede ser que el emisor no tenga la suficiente liquidez. Puede ser que la subida de tipos penalicen el precio actual de un bono en el que nosotros estamos comprando, si luego lo queremos vender sin llegar al vencimiento. Por lo tanto, ojo cuidado, y esto tiene que estar muy claro, no pensemos que por estar hablando de un bono ligado a la inflación estamos exentos del resto de riesgos. De esta misma forma, tiene sentido que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Pese a que haya inflación entonces, puede caer el precio de estos bonos? La respuesta es que sí. Y cuando me refiero a si puede caer el precio, obviamente es cuando se encuentra en cotización, cuando estamos tradeando o estamos comprando y vendiendo un cierto bono sin esperar al vencimiento. Si estamos hablando de que nos vamos a esperar hasta el final, pues obviamente los intereses sí que irán subiendo con respecto a estas subidas del IPC o al índice al que esté ligado cada uno de los bonos. Sin embargo, para aquellas personas que estéis interesadas en lo que es una compra y una venta antes de llegar al vencimiento, lo que debemos de tener en cuenta es que esto no es una matemática en la que si el IPC sube este bono va a subir de precio, porque obviamente va a recibir mayores intereses. Lo que debemos de entender es que dentro de las valoraciones que se dan a la renta fija, pues también se parte de expectativas, de estimaciones que tiene el mercado con respecto a qué es lo que puede pasar con la inflación. Esto, pues puede ocurrir que el mercado esté dando una valoración correcta o incorrecta. En el caso de que sea una valoración incorrecta, aquí podemos tener pues un cierto problema con respecto al precio de nuestro bono que puede caer enormemente. Como digo, bueno, este punto creo que lo aclara bastante bien y es qué ocurre cuando los bonos tienden a desacoplarse con la realidad y empiezan a cotizar en base a expectativas. Expectativas en las que todo el mercado considera que se va a producir pues una inflación muy persistente que va a seguir subiendo, pues obviamente la valoración del bono cambia completamente y nuestras estimaciones de que ese bono va a seguir subiendo y que lo vamos a poder vender por una cantidad superior, pues puede ser que no sean correctas. En el caso actual o en lo que nos encontramos ahora mismo, pues es obviamente que las expectativas de inflación son tremendamente elevadas, por encima del 15% incluso en algunos reports de las grandes bancas de inversión a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por un lado, si nosotros nos estamos esperando a vencimiento, ya hemos dicho que es un tipo de activo que nos puede ayudar muy mucho a eliminar pues este desfase que hay entre rentabilidad real y rentabilidad nominal, hasta aquí estamos de acuerdo, pero ojo, como digo, importante también que sepamos que si nuestra idea es no esperarnos a vencimiento, puede ser que este bono se desacople, empiece ya a tener incluidas las expectativas de inflación en el medio y en el largo plazo y que por lo tanto una inversión que pensemos que iba a ser buena, pues ese bono no pare y no pare de caer y que nosotros si lo queremos vender, pues nos toque hacerlo con una minusvalía. Sin embargo, para aquellas personas que también estéis interesados en este tipo de activos, pero que no lo queráis hacer de forma manual, porque entiendo que también, pues a la hora de elegir un bono o comprarlo, pues no es un proceso tan tan sencillo, os voy a dejar en la descripción un artículo de Finect que me ha parecido súper interesante junto con otras fuentes utilizadas en el vídeo y en la que podéis encontrar, pues bonos ligados a la inflación, pero en formato fondo. En este caso tenemos el MIG, Investment Funds, European Inflation League Corporate Bond. Bueno, pues se trata de una alternativa de esta gestora que lo que nos permite es poder operar directamente con un fondo de inversión, con un gestor profesional para poder comprar pues este tipo de activos, ¿no? Y le damos pues una capa más de profesionalización a todo este tipo de inversiones para todos aquellos que obviamente hagáis vuestros researches y valoréis si es interesante incluir pues este tipo de inversiones dentro de vuestras carteras. Por lo tanto, pues bueno, dicho esto y explicado pues la complejidad, que tienen estos activos, estos bonos ligados a la inflación, damos por finalizado el vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Si tienes cualquier otra duda o consulta me la dejas en los comentarios, ya sabes que estoy muy muy pendiente y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.